Amigos, esto es Revista Retro. Nacida en el estado de Puebla y cuando niña, Chabela Romero soñaba con juguetes y con bailar su vals a los 15 años, pero también tenía una inquietud poco común para una mujer, ser luchadora. Ya preadolescente, le exige al rudo gladiador José Rojas que le enseñe los secretos del arte del goch. Posteriormente, otros de sus maestros serían el fantasma de la quebrada y el villano primero. Estos personajes se mostraron muy renuentes a enseñarle los secretos de este duro deporte a Chabela, pero ante la determinación y coraje de la jovencita, los hizo cambiar de opinión. Tuvo que insistir mucho, pero lo logró. Al poco tiempo, Rojas reconoció su calidad, vio en ella una futura estrella en la incipiente lucha femenil. Chabela vivió su juventud en un gimnasio. Los duros entrenamientos y el entrenar con hombres y en voz de sus rivales, eso le ayudó bastante, pues era muy fuerte, ruda y dura de vencer. Incluso, a decir del villano tercero, la vio rendir y humillar a varios de sus compañeros luchadores. Finalmente, debuta el 27 de marzo de 1955 en la ciudad de Torreón, llegando al final de una lucha campal frente a la ruda Emma García. En 1957 vino la prohibición de la lucha de mujeres en la Ciudad de México, por orden del regente de hierro Ernesto P. Uruchurtu. Las gladiadoras continuaron su carrera en arenas de provincia. Chabela caminaba hacia la gloria con paso demoledor. Solo dos años defendió el bando técnico, pues después dio rienda suelta a su instinto destructor en la esquina ruda. Campeona nacional y mundial, defendió sus cetros ante otras leyendas, como Irma González, Jarochita Rivera y Vicky Williams. Como dato adicional, como campeona nacional duró 13 años en el trono. Como muchos otros grandes del cuadrilátero, incursionó en el celuloide, en cintas como las luchadoras contra el médico asesino de 1962, las luchadoras contra la momia de 1964 y las lobas del ring de ese mismo año. Alternando con grandes figuras de la época. Sus compañeras y rivales, como la India Sioux, Mitsuki Wong, Rosy Moreno, Irma González, Estela Molina, la recuerdan como una persona seria, respetable, muy reservada, pero que una vez, ya conociéndola mejor, se dieron cuenta que era mucho mejor como persona, ofreciendo su amistad, ayuda y apoyo, sin miramientos y de corazón. Chabela Romero se casó con Miguel Jiménez, quien fuera conocido en el ámbito luchístico como Destino Negro, y quienes procrearon un hijo. Cuenta la India Sioux que cuando ella iba a ir a Japón, Chabela le aconsejó que se preparara bien, pues las japonesas eran muy canijas. Rambo y Estela Molina tuvieron una anécdota algo similar con Chabela, pues dos hombres en situaciones diferentes le agarraron las pompas a Chabela, y como ellos mismos relatan, no lo hubieran hecho. En el primero de los casos, cuenta Rambo que Chabela le dio un tremendo patadón al tipo que lo hizo volar como tres metros. El tipo, en vez de enfadarse, se levantó, fue con ella, le pidió una disculpa y acto seguido le besó la mano. En el otro de los casos, Chabela se le fue encima a golpes a otro tipo. Estela Molina le dijo a Chabela, Chave, ya déjalo, a lo que ésta le respondió, No, mejor ven y ayúdame, y entre las dos le dieron una paliza. Así se las gastaba la gran Chabela Romero. La flor de Romero no era invencible, varias veces perdió la cabellera, pero vendía carísimas las derrotas. Contra Irma González y la Jaruchita Rivera, a quienes también rapó. Chabela fue una de las mejores luchadoras a nivel nacional e internacional, pues fue muy reconocida y admirada en la Unión Americana, Centroamérica y Japón, en donde era muy idolatrada, incluso ganando a principios de los ochentas el premio a la mejor deportista extranjera, superando a tenistas, golfistas y corredoras de la época. En sus últimos días de vida, cuenta Estela Molina que ella fue la última persona en verla. Chabela se alcanzó a despedir de mí, ya estaba grave, y me mandó a buscar. Acudí a su llamado y me dijo, ya me voy para siempre, te quiero dar las gracias por todo. Me saqué mucho de onda, le dije que le echara ganas, que se repondría pronto, pero me contestó, eso es mentira. Me agradeció por haber sido su amiga, desde luego yo también le agradecí, todo lo que me ayudó, por todas las puertas que me abrió en este bonito deporte. Llevo a Chabela en el corazón y nunca volví a encontrar una amiga como ella. Chabela Romero murió el 10 de abril de 1985, pues padecía cáncer de matriz. Sea este pues un sentido homenaje a una de las grandes luchadoras que dio nuestro país, y reconocida a nivel mundial. Muchas gracias amigos, nos vemos pronto y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!